Me gusta el fútbol, el traguito y las mujeres Cuando me invitan a jugar soy todo amor Salgo a la cancha a retar la que más juegue Porque disfruto jugar con el corazón Jugador apasionado por las mujeres Deliciosas ellas son como un manjar Si me invitan a tirar un partidazo Juego siempre voy dispuesto a triunfar Un tiro de esquina, estoy esperando A su portería, me voy acercando Juego por el medio, siempre acelerando De media volea, tiro un cañonazo Bien afinadito, meto mi golazo Bien afinadito, ay meto mi golazo Por eso es que juego fútbol y lo hago con devoción Siempre estoy en la jugada, como sea voy a ganar La mujer es lo más lindo, la mujer es puro amor Ellas tienen su derecho a jugar y a gritar gol Ellas tienen su derecho a jugar y a gritar gol ¡Gol! 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 ¡ Cuando el hombre es responsable y parratero La vida es para divertirse y trabajar La plata no vale un pito allá en el cielo Disfrute a diario y no se canse de gozar Jugador apasionado por las mujeres Deliciosas ellas son como un manjar Si me invitan a tirar un partidazo Juego siempre voy dispuesto a triunfar Pedro Silva y Rubén Vargas Repítala compadre, repítala En la portería me pongo a pescar Siempre por el medio no puedo fallar Cerquita del arco la punta y se va Meto mi golazo y a veces hasta más Bien afinaito, meto mi golazo Bien afinaito, ay meto mi golazo Por eso es que juego fútbol y lo hago con devoción Siempre estoy en la jugada Como sea voy a ganar La mujer es lo más lindo La mujer es puro amor Ellas tienen sus derechos a jugar y a gritar gol Ellas tienen sus derechos a jugar y a gritar gol Vamos en la contrera Esta es la grandeza de mi tierra La mujer es tu y a gritar gol ¿Qué te va a ganar? ¿Qué te va a ganar? ¿Qué te va a ganar? ¡Gracias!